Como ya sabéis, League of Legends es un juego igual de apasionante que los cigarrillos. Pero jugar no es nada fácil. Requiere habilidad, inteligencia, una voluntad férrea y mucha fortaleza mental. O eso dicen los jugadores. En realidad solo hacen falta un ordenador y una conexión a internet para empezar a divertirte en tu primera partida. Para terminar de divertirte solo hace falta seguir jugando. No durarás ni 5 minutos sin querer defenestrar tu ordenador. En League of Legends hay 5 roles. El top laner, que no lo recomiendo porque el equipo se suele meter con él. El mid laner, que tampoco es genial para quienes estéis empezando porque el equipo se mete con él. El AD carry, que es bastante divertido de jugar pero plantea un desafío importante porque el equipo suele meterse con él. El support, que ayuda a todo el equipo y aún así se meten con él. Y el jungla, que es con diferencia el que más odio recibe. League of Legends tiene más de 160 personajes, así que antes de tu primera partida conviene darle un repasito a la wiki durante unos 6 meses. Sobre todo porque hoy día la mayoría de las habilidades son en plan, tu campeón designa una zona alrededor de sí mismo en la cual si ataca 3 veces consecutivas a un campeón del equipo enemigo obtiene un 40% extra de Ligma. Pero si tu ascendente es Libra y además estamos en un ciclo de mercado oso, encima recibes un 15% de velocidad de divorcio adicional. ¿Te ha quedado claro? Pues a los desarrolladores tampoco. Venga, seguimos con la guía. Para optimizar tu experiencia, el software es importante. Te desinstala todo lo necesario, como el WhatsApp. Estás aprendiendo a jugar al juego más parecido a una cama de clavos. Si alguien necesita tu ayuda, no, no la necesita, ¿vale? Ahora es un asunto entre esa persona y Dios. Si todo esto suena mal, no cierres el vídeo. Va a peor. Tu objetivo es destruir el nexo del equipo enemigo, pero eso no es una tarea fácil. Para llegar hasta ahí tienes que cargarte a tus oponentes y aguantar a tus compañeros. Pero Joseju, suena a que no te gusta el juego. Exacto. Este vídeo lo he hecho por el algoritmo. Dale a suscribirte y machaca la campana como si fuese tu escritorio tras una partida de Dota, que es como el LOL pero ni siquiera es popular. Es como chupar sapos en lugar de hacer como una persona normal y sufrir una debilitante adicción a la cafeína. Lo ideal en las partidas es hacerte más fuerte, para lo que necesitas experiencia, oro y el estrés suficiente como para matar a un caballo. La forma más eficiente de conseguir oro y experiencia es cargándose a estos bichos, así que naturalmente todo el mundo se dedica a intentar matarse los unos a los otros, que es la parte divertida. Este juego es jodido porque si tienes la disciplina como para farmearte estos bichos, enhorabuena, ya juegas mejor que el 80% de la gente. Pero harías mucho mejor poniendo tus capacidades en literalmente cualquier otra cosa. League of Legends es uno de esos juegos en los que la forma más divertida de jugar no está ni cerca de ser la forma de ganar, no está ni en el mismo código postal. Una gran parte del disfrute de este juego es tener la voluntad férrea de un monje Shaolin para poder empezar a divertirte cuando hayan pasado 20 minutos de partida. Cuando te haces fuerte, este juego te hace sentir como que realmente estás viviendo, y 5 minutos después te va a hacer lamentarlo, porque vas a morir. Pero no pasa nada, ¿vale? Morir es una oportunidad de darle un repaso a la guía o a tus decisiones vitales, o verte a Arkane. Es la droga puente, he conocido un montón de pobres almas que han empezado a jugar al LOL por la serie. Cuando vuelves desde la base... Prometo que no he ralentizado el metraje, el juego es así de lento. Cuando vuelves de la base después de morir, estás en desventaja, así que ahora encima tienes que jugar con aún más cuidado que antes para que esa desventaja no crezca, lo que da lugar a un efecto bola de nieve. Cuanto peor vas, más difícil se vuelve recuperarte, lo que hace que todo sea bastante más tenso. Pero no te preocupes, ¿vale? Si juegas con muchísimo cuidado, tus compañeros se encargarán de morir ellos y hacer que el enemigo sea más fuerte. League of Legends tiene un lore fascinante con una enorme variedad de personajes. Es una de las cosas buenas del juego, esta sí. En pocos títulos vas a encontrar un cast tan diverso y con tantas facciones. Igual que en internet, hay piratas, fascistas, los otros fascistas, furries, terroristas y la roca. Me alegro de que esté en un juego mejor. Si insistes en seguir jugando, te encontrarás con que League of Legends es un juego que puedes aprender durante toda tu vida. Desgraciadamente, tiene cosas interesantes, si silencias el chat. Entre que hay un parche cada dos semanas y que algo se rompe cada semana, siempre tienes cosas que aprender. Y a niveles altos de competición, es apasionante. Algunas de las mejores mentes de nuestra generación están ocupadas optimizando sus combos para que no les hagan ciberbullying. Uno de los mejores aspectos del LoL es que cuando entres a un sitio y tengan los eSports puestos, pues al menos sabes lo que está pasando. Hay gente que incluso es fan de los equipos, están microdoseando la experiencia de ser hincha de fútbol pero sin tener que ir gritando por la calle. Mola verlo de vez en cuando, aunque solo sea para encajar, ¿no? Vale con decir Y ninguna de esas palabras sale en la Biblia, pero funciona. También tengo que advertir, el competitivo es peligroso porque encienden la gente la chispa del yo podría hacer eso. Tienen una buena partida y piensan que lo único que les separa de una carrera profesional es el lag. Hay gente que gana tres partidas seguidas y se empieza a plantear el dejar el trabajo. No seas esa persona, necesitas el trabajo para comprar skins. Curiosamente, no todo es competición pura y dura. De vez en cuando hay modos de juego divertidos, que Riot Games quita porque temen que la gente recuerde lo que es disfrutar de verdad de un videojuego y se piren. Una de las mejores formas de disfrutar el universo League of Legends es verse las cinemáticas. La historia está bien, si te mola tener un montón de historias que empiezan y luego no van a ninguna parte. Pero las cinemáticas son bastante interesantes visualmente y cada vez tienen mejor caracterización. Eso sí, por mucho que te gusten, tienes que resistir la tentación de jugar al... Mierda. Ya que estamos, vamos a seguir explicando un poco cómo funciona el juego. Me alegro de que os haya quedado claro. Una cosa de la que no he hablado es de que el juego también tiene influencias Lovecraftianas, como el hecho de que mi personaje es un alienígena que nadie entiende, o que la mayoría de los jugadores no paran de escribir el nombre del gato de Lovecraft en el chat. Salvo que ya no pueden, porque Riot ahora te silencia automáticamente si insultas a alguien, lo que es como el 11 de septiembre para esta gente. Mira tú por dónde. Hemos ganado. No porque hayamos roto el nexo, no, eso no es lo importante, sino porque somos el equipo que quiere seguir disfrutando de la vida. League of Legends sirve para limpiar el paladar. Después de jugar al LoL, todos los juegos son mejores. Es como el jengibre del sushi, si tienes el gen que hace que el jengibre sepa ácido sulfúrico. Ha habido veces que el LoL me ha dado ganas de trabajar. Ese es el nivel. Mirad, estoy jugando a Signalys, que es sencillamente mejor, y ni siquiera me gustan los juegos de miedo. ¿Os acordáis de Elden Ring, el juego que dejasteis a medias porque era demasiado largo? Dadle una oportunidad al PvP si queréis. Un título en el que el multijugador consiste en invadir a otra gente para arruinarles el día sigue siendo menos tóxico que el LoL. Pero, José Juan, ¿por qué tanto odio de repente al League of Legends? Porque es literalmente adictivo. Esto no es una broma, Jagger tenía razón. Nos reímos mucho y tal, pero he visto a mucha gente perder incontables horas con un juego que ni siquiera les gusta de verdad. La Liga de las leyendas genera suficiente cortisol como para cargarse a una estrella de mar, y esos bichos ni siquiera tienen corazones, como los jugadores del LoL. De verdad, no he visto en ningún juego causar reacciones tan viscerales como este. Esto no pasa cuando te diviertes. Una de las cosas más reparadoras es revisar un juego que te encante y verás que no te frustras. Puedes jugar mejor o peor, pero es algo que quieres hacer. Muchas veces en League of Legends veo que la gente no quiere jugar, quiere ganar. No te hagas eso. Te mereces algo mejor. Puedes jugar, pero siempre ten presente que este título en particular merece cuidado. Después de donde caemos gente y abandona mi zona, creo que vamos a instaurar como nuevo meme he dejado el LoL. No me da miedo volver ocasionalmente, sobre todo si es para hacer contenido, pero desde luego no quiero permitir que se vuelva una parte importante de mi vida. Tengo cosas más importantes que hacer, como hacer shitpost en TikTok. Me acabo de abrir un TikTok, por cierto, tenéis que ir ahí y verlo. Instagram también es importante, de hecho, más que TikTok, voy a estar en Instagram también. Y por último, he aparecido en un podcast, por si queréis echarle un vistazo. Ahora sí, muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos. ¡Hasta luego!